Ahora sí, la colocación de las sombras. Voy a elegir una paleta neutral, ¿sí? Y vamos a ir uno por uno a los distintos tipos. Con esta paleta que fue una de las primeras, voy a tratar de no ponerla al revés, voy a utilizar este tono, que es un cremita... Es un... chocolate clarito, bien clarito. Es chocolate con leche, más leche que chocolate. Con pequeños golpecitos. Capa a capa, ¿sí? Para no generar demasiado color. Yo al principio ya había... yo coloqué el tono, acuérdense. Coloco... Golpecitos, golpecitos. ¿Sí? Con esto, ¿qué hago? La base que me puse, queda un poco pegajosa, ¿sí? Cuando coloco el... el color, se va a adherir el color. Una vez que se adhiere, se sella. Entonces ya puedo pasar el pincel arriba, difumando el tono, que... No va a quedar pegajoso, ¿no? No me va a quedar estancado el... 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 la brocha, a lo que es... el párpado. Y siempre tratando de... Ser suaves con... con los ojos, ¿no? No poner presión en lo que es la... la brocha. Puedo agarrar la brocha así, no le genero mucha presión. En el medio, como le pongo... como... hago yo. O bien, poniéndole más presión. Yo hago una presión media. Esto es algo que... Que he hecho muchas veces. Paso con el exceso. Me gusta poner capa a capa. Para no quedar... totalmente... Ridículo de no saber qué hacer. Porque si no, uno tiene que agarrar la brocha así. Y empezar a difumar. Porque le puse demasiado... Demasiado... Pigmenta bastante. Le puse demasiado... Ah, voy a tener que hacer la vuelta. Porque queda... Queda exagerado. Uno... A mi punto de vista. Ustedes saben lo que quieran. A mi punto de vista. Queda mejor... Algo que uno mire y dice... Qué lindo... Qué lindo look de ojos que tenés. Y no algo... Ah... No está bien difumado. No está... Es algo... Es color... Totalmente fuerte. Pero no bien definido. Eh... O mejor dicho, demasiado definido. Que sé dónde empieza y dónde termina. Eh... A menos que realmente sea así a propósito. Con la misma... Voy a agarrar este tono. Que es un poquito más oscuro. Algo que no dije nosotros. Es la parte de... Hacer más intenso una parte del look. Que es... Un poco más abajo. Recién puse... La brocha la puse más de forma vertical. Ahora la pongo de forma horizontal. Entonces en la parte donde está la cuenca del ojo. Aplico un poco más oscuro. Para crear más definición. Apenas. No... No mucho. Este es un look de todos los días. Tono más... Marrón chocolate. Ahora más chocolate que leche. Si quieren ya... Se pueden poner chocolate. Este... Chocolate con leche. Otro es un tipo de... Café con leche. Más leche que café. Te voy más café que leche. ¿Sí? Bien. Con... Una brocha así. Que en realidad no la limpié. Tendría que haber limpiado. Siempre está... Bueno. Tener... ¿Sí? Uno. Saco. Bien todo. Voy a elegir cualquiera. Voy a agarrar... Este. Que es un satinado. ¿Sí? Yo le decía... Puede ser metalizado también. Depende de como lo quieran mirar. Y lo voy a colocar... Recuerden que... No selle esta parte. Yo le coloqué... Algo más oscuro... A lo que es la cuenca. Así que no necesito... Colocar esta en la cuenca. Vamos a agarrar. A veces utilizo varias de las técnicas que les puse. Las utilizo indistintamente. No es que siempre voy con lo mismo. Y ahora... Voy a agarrar... Este tono de acá. Que es un rosita... Es una especie de... Salmón... Arrosado... Clarito. O sea, con el exceso también de... Pero es más metalizado. Este es un tipo de look para todos los días. ¿Sí? Recomiendo... Hagan primero los ojos... Después el rostro... Donde deje el... Acá. Donde deje el abrocho. Con lo que queda de la brocha... No le pongo... No le agrego más. Infumino. O hago el... Uno y uno, uno y uno. Y veo que... Y veo que... Ahí tienen. Lo que me resta es... Limpiar la zona... Siguiendo el contorno de mis ojos. Pongo un poco de máscara de pestañas. Porque... Ya se me está secando. Ya pasó los seis meses de vida. Así que... Tengo en un proyecto... Tengo cuidado con el tema de la máscara de pestañas. Porque... Hay algunas que son... Secas. Y se... Transfieren. Después... Para sacarlos es un... Dolor de ovarios. Hay otras que... Sobre todo las que son a prueba de agua. Y esta no es a prueba de agua. Si se transfiere un poco... Uno lo rasquetea... Cuando se seca. Cuando se seca. Hay que esperar que se seque. Lo termina de rasquetear. Por eso... A veces le digo... Esto lo voy a hacer a lo último. Y no lo termino haciendo. Lo termino haciendo antes de sacar la foto. Me di cuenta. O me di cuenta cuando me hago la... Cuando saco la foto. Y listo. Y ahí tienen un look. Con las técnicas que... Les mostré hace un ratito. Con estos dos videos. Uno es... Viendo el tema de... La terminación. De la sombra. Esta es opaca. Esta también es opaca. Esta es... Metalizada. Satinada. Una especie de iberido. Y esta es totalmente metálica. Voy a acercar para que vean. El zoom automático. Pueden utilizar otros tonos. ¿Sí? Los tonos... Recuerden que es lo que ustedes tengan. Yo te voy a agarrar una... Paleta neutral. Este es... Para día. Para noche. No creo que haya muchos problemas. Quizás... No tan oscuro. A veces pueden hacer... Que un tono oscuro. Sea más clarito. Abro... Con una brocha... Peluda. Lo coloco con... En lugar de... Algo más... Este... Aplanado. Lo coloco con una brocha más... Este... Peludita. Como le digo yo. ¿Sí? Y lo voy a colocando. Entonces no queda tan... Eh... Fuerte el tono. Si quiero intensificar... Con un poco de agua. O mojándolo. Puede ser con un... Setting spray. Como se le dice ahora. Este... Lo pueden hacer. Espero que... Estos tres videos... Haya sido de bastante ayuda para ustedes. Y... Eh... Que me comenten. Me pueden escribir un mail. Me pueden escribir un mensaje privado. Al Instagram. Eh... Mostrándome también las fotos... De... Que es lo que quedó. Y que es lo que no. Bueno... Hay veces que... A mí me pasa. Y esto es... Eh... Lo último que quiero decirles. Que... Se separan. De repente tengo como... Que se separa que... Que... Veo linitas. Veo... Este... Lo que se dice... Creasing. En... Este... Que es más que nada separación. Es como si tuviera... Veo las líneas. Agarro el color. Con... Un pincel. Lo coloco... Sobre eso. Y no se vuelve a hacer. Posiblemente porque tenga... Más oleosidad ese día. O... Puse demasiado... Poner demasiada base. También es perjudicial. Eh... Cual se traten de no poner una base que sea... Eh... Contaminación... En cera. Eh... Uno no lo suele saber hasta que no lo pone. Y dice... Mmm... Esto... Esto parece que lo estuviera poniendo cera. Este... Este es cremoso. Los otros dos que mostré también. Este es más económico. Lo pueden conseguir. Este es Maybelline. Este también es Maybelline. Este es de... Rimmel. ¿Sí? Este es como... Viene con un cepillito. Ideal para hacer el famoso... El cat crease. O... Medio cat crease. Ah... Que es cuando yo realmente quiero que se... Distinga. Acá hice todo difumado, ¿no? Pero si yo quiero que se distinga algo... En esta parte, por ejemplo. O crear un falso algo. Y quiero que se noten las dos cosas bien. Puedo hacer el cat crease. Y lo único que hago después es sellarlo con el tono que quiero sellarlo. Y se hace la técnica donde se conectan los dos tonos. La técnica del sisal. Para difumar. Que quede algo más. Uno. ¿Sí? Bueno. Espero que les gusten estos tres videos. Y los veo en los próximos. Tengo lunes dedicado a lo que es el proyecto PAN. Que es... Tratar de usar productos. Los miércoles es en inglés. Y los sábados es en castellano. Les mando un beso. Ah... Los lunes pueden ser también en castellano, ¿eh? No es que no sean en castellano. Pueden ser en castellano también. Por lo general son en ambos. Inglés y en castellano los lunes. Pero dedicados al proyecto PAN. Les mando un beso. Y nos estaremos viendo... En los próximos videos. Chao, chao.